Hola, muy buenos días, gente bonita, aquí desde el rancho La Nuez. Estoy dándole su lechita al borrellito. A la borrilla que tuvo tres borrellitos, pues está teniendo algo de dificultad para alimentar a tres. Miren qué hermoso está el borrellito, que es un color blanco. Aquí lo tengo conmigo, está volteadito. Y pues acá están los otros esperando también que les dé lechita. Ahí está, mira. Ahí está uno. Ahí están los dos, que eran lechita también. Y pues muy pronto vamos a ir a comprar un bote para poder alimentarlos a los tres. Miren qué hermoso está, qué hermoso el borrellito. Saludos, gente hermosa, gente bonita desde aquí de Rancho La Nuez. Les desea Juana Avellaneda, del programa Rancho La Nuez. Y pues también del programa de Rubén Avellaneda. Rancho La Nuez también. Miren, ahí está el otro borrellito café. Tomando lechita también. Ahí está. Miren qué hermoso.